segundo lugar general segundo afición de goya mexico como están espero que estén de lo mejor sé que lo están porque acabamos de ver un partido recordando aquellas épicas cruzas soleadas que tenía este equipo de cruz azul y pumas y sin jugar bien sin ser lejos lejos su mejor partido le da la vuelta al cruz azul se queda como segundo lugar de la tabla general un detalle bastante importante a considerar por encima de los regios por encima de los capitalinos por encima de absolutamente todos excepción de nada más por ahí un detallito pumas gana le da la vuelta del último minuto y termina el torneo como todos deseábamos y como siendo realistas este equipo lo merecía segundo lugar la tabla general este es el once afición que vimos el día de hoy que nos puso a discutir a más de uno sin duda no o por lo menos este era el once que parecía que íbamos a ver desgraciadamente talavera se lesiona calentando es una es un tema de mala suerte completamente por ahí se menciona que son dos tres semanas se va a perder la concentración del tricolor habrá que ver qué tanto se pierde de pumas en la liguilla esperemos que no sea nada por el bien de de nosotros johan vasquez que también más por precaución que porque otra cosa salió en el primer tiempo por geardo moreno micro feire que creo que da un gran partido el día de hoy mozo que lo discutiremos y mayorga que para mí sigue siendo de lo mejor en pumas eric lira que jamás debe mover de ese medio de campo nunca de pumas bigón pero creo que termina con un partido aceptable javier alamárez que creo que sí es hijo cual en la posición que debe de estar juan y turbe y adelante charly gonzález y el hombre gol de este equipo el hombre gol del día de hoy el hombre del doblete juan dinero que cierra con 10 goles como sublíder también en la tabla de goleo en este guardianes 2020 afición este del once que teníamos contemplado como se mencionó el partido inició inició trabado inició complicado para pumas desde que este equipo salió a calentar no desgraciadamente taladera calentando no en un en un brinco cae de una manera no apropiada y ya comentó la gente de pumas que el día de mañana se le hacen estudios seguramente en la conferencia de prensa que aún no se ha escuchado porque este vídeo se graba luego luego que el partido termina y en diferentes medios ya sabremos tal vez un poco más de información de qué es lo que va a pasar con alfredo talavera y el tema de johan parece que no será problema y que en la semana se reincorporará sin problema a los entrenamientos del equipo aunque aquí hay puntos en el parado de pumas a considerar es raro pero es un mensaje que mandó claro de parte de lilini desde la banca es a ver no estamos jugando nadie es intocable mosto vas para atrás no un un cambio perdón bastante bastante criticado porque por ahí que más un cambio en ofensiva por darle opción a carlos gutiñas de que jueguen temas defensivos si bien no era el mejor partido de mozo ya había cometido varios errores puntuales no en ese en ese sentido sin duda mejoró pumas con este con este cambio pero le quitas en ofensiva pumas variantes por las laterales que le urgen a pumas en mi opinión y quiero que ustedes afición me dejen en los comentarios sus opiniones creo que este es esta vez la ofensiva en bandas que pumas debe utilizar creo que es todo lo contrario para mí es carlos gutiérrez y es facundo waller los que debe utilizar pumas en ofensiva como titulares y que sea y turbe el recambio y que por ahí por ahí comentábamos que fabio podía jugar atrás de un 9 pero con lo que pasó hoy difícilmente creo que lilini vaya a sentar alguno de los dos nueves que tiene hoy en día porque son letales son grandes jugadores son goleadores y si en alguna ocasión uno no aparece el otro aparece si eso quedó bastante claro el día de hoy hay que ser sinceros no fue un buen partido de pumas creo que pumas tuvo buenos primeros 10 minutos y después buenos últimos 15 minutos y paremosle de contar no en el transcurso del partido pues azul no supo hacer goles julio gonzález en los cuatro partidos que que jugó en este torneo creo que todo lo hace bien no creo que no hay un gol que se le pueda culpar no hay un gol error o algo personal que se le pueda culpar a este arquero que con la carta como llegó sin equipo para simplemente tener un suplente para talavera creo que lo de julio es para rescatarse y de verdad de verdad agradecerle a este jugador el compromiso que mostró en pumas creo que fue de lo mejor de pumas en este partido sacó por ahí más más de una sumada de cruz azul inclusive en penales no supo definir este este partido con el cabecita que lo único que quería era meter un gol de penal en este partido y no se le dio un penal que va para atrás y uno que creo que no era penal lo termina por ahí errando pero la ilusión óptica nos engañó a todos por algunos algunos segundos sin duda un partido complicado para pumas sabíamos que así es históricamente el azteca es complicado para nosotros llámese américa llámese cruz azul el azteca es 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 complicado y por ahí tenemos los datos no como es corta una racha de tres años sin poder derrotar al equipo del azul y la rompe vaya en qué partido vaya en qué momento los resultados en el torneo se le estaban dando en esta jornada perdón se le estaban dando en todos los sentidos al equipo de pumas el hecho de que no ganara américa el hecho de que perdía rayados el hecho de que le empatan en el 94 a tigres con asistencia de nacho malcorra y que pumas en el 88 89 le dio la voltreta a un partido que en el minuto 84 lo estabas perdiendo un gol a cero y de milagro no 2 a 0 tal vez 3 a 0 porque esa fue la realidad de un partido que se le dio a pumas habrá muchísimo que corregir habrá muchísimo que pensar que trabajar pero pumas de cara a la liguilla creo que llegará mucho más motivado de lo que pensábamos llegará ilusionado esperemos con talavera recuperado con una defensa sólida con un medio campo con eric lira que esperemos se mantenga ahí independientemente de que niestra pueda jugar o no a eric ya no lo tienes que mover más en lo que resta del torneo mucho menos en la liguilla para mí el tema de las bandas es donde yo pongo aquí a haber opciones para pumas a mí me encantaría ver de inicio en la liguilla a carlos gutiérrez y a facundo waller por las bandas de pumas creo que en ofensiva no tenemos duda absolutamente nadie y de ahí en más nos pueden dejar en los comentarios de lo que vimos en el torneo haciendo ya un resumen de las 17 jornadas que es lo mejor que tiene pumas para plantarse le al equipo que hoy en día está entre el lugar 78 de la tabla parece ser que por ahí tal vez 9 10 con alguna sorpresa alguno de esos equipos será el rival de pumas en los cuartos de final recordemos que parón recordemos que hay repechaje y después ya empieza oficialmente por así decirlo la liguilla en la cual pumas en cuartos de final y si se da en semifinales tiene la localidad asegurada en el juego de vuelta afición déjenme en los comentarios que les pareció como vieron el partido cómo cerró pumas el torneo y qué les parece el hecho de que si se dio pumas queda como segundo de la tabla y se dio una liguilla bastante interesante y afición todos absolutamente todos ilusionemos con este equipo porque una de esas se viene la octava afición que estén de lo mejor en el link ya saben que está el gollito versión jorge campos para que lo compren creo que sería un gran amuleto de cara a la liguilla en este torneo hay un 10% activando el código que es Goya México así tal cual en minúsculas así lo pones y tienes un 10% de descuento tiene envío nacional e inclusive internacional el link está aquí para que lo cheques y si te antoja lo compres afición que estén de lo mejor y seguimos compartiendo la pasión abrazo amigos